La universidad cuenta con 15 edificios académicos, administrativos y de formación integral, destacando el más reciente Laboratorio Industrial 4.0, que cuenta con equipamiento de última tecnología. Sobresale en el Poliforum con aforo de 1.500 personas, así como el gimnasio equipado con una duela de primer mundo y donde podemos recibir en eventos a 1.500 asistentes. En nuestras instalaciones contamos con 50 talleres, laboratorios, audiovisuales y auditorios, donde los estudiantes pueden realizar prácticas en CAD, manufactura e inyección de plástico, celda de manufactura flexible, metrología, CAM, soldadura, máquinas y herramientas. La seguridad es fundamental para nuestra comunidad universitaria, por lo que contamos con un sistema de seguridad de 115 cámaras de vigilancia, monitoreadas las 24 horas todos los días del año, lo que permite generar un ambiente seguro y de protección dentro de la UTT. Desde hace 24 años, en la Universidad Tecnológica de Torreón, asumimos el compromiso de entregar profesionistas de calidad a México. Seguimos evolucionando, descubriendo, dominando y desarrollando nuevas habilidades para siempre estar un paso adelante en la educación de nuestros jóvenes. Continuaremos enmarcando el quehacer institucional a través del compromiso con la calidad de nuestros servicios, el cual se fortalece con la pasión de todos los que conformamos esta Universidad Tecnológica de Torreón. Gracias por confiar en nosotros.